¡Hola Platonitos! ¡Soy Charly! ¡Bienvenidos a Minecraft! Estamos en el nuevo video de Charly Juega A Y el día de hoy nos encontramos aquí Platonitos en el mini juego de Build Battle En el cual tenemos que construir una cosa muy épica Y como veis se me da muy bien la construcción en Minecraft Pues me venía que echar una partida Voy a dejar un likecito para continuar con la serie Hay 5.000 likecitos para más ¡Charly juega! Y bueno, ¿qué me ha tocado construir? ¡Friend! O sea, ¿Friend en español es amigo? ¡No! Pero que no tengo amigos, tío O sea, ¿cómo construyo yo un amigo si no tengo? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Quién es un amigo? ¡Para! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Cómo es que qué hago aquí? Pero tú ¿qué haces aquí en mi vídeo? Esta es mi serie, este es mi canal ¡Charly juega! ¡No! Pero tú ¿qué haces aquí, Bobo Sander? ¿Quién te ha llamado? Pues... Yo no te he llamado ¡Sí! Yo no te he llamado ¿Qué dice mentiroso? ¿Quién me has llamado? Yo estaba aquí grabando ¡Uy, bate, tío! Y de repente apareces en mi vídeo ¿Quién eres hacker? Te reporto, ¿no? ¡No! Es que dijiste la palabra mágica Report Bobo Sander Pero es que la palabra es mágica ¡Ah! Te he reportado, pringado ¿Te quieres gracioso? Oye, Bobo Sander, tío Tengo un problema Es que estoy aquí en un minijuego Llamado Will Battle Y tengo que construir un amigo Y no tengo O sea... ¿Quieres ser mi amigo? Yo soy tu amigo ¡Eres mi amigo! Sí, pero no sé qué es ser un amigo ¡Sí! Espérate ¡Masi! ¡Masi! Tengo un amigo ¡Sí! Se llama Bobo Sander ¡Sí! ¡Eres mi amigo nuevo! ¿Pero cómo que es tonto? ¡Despeta a mi amigo! ¡Pero, Masi! Yo, Bobo Sander Le acabo de decir a Masi Que... 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 Que soy tu amigo Y me ha dicho que eres tonto Que no sea amigo tuyo ¿Qué hago? Yo soy tonto Pero él come plátanos ¡Wow! Te he dicho que él come plátanos ¡No, no, 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 no! Déjame jugar ¡No, no, no! Por favor, por favor, por favor Lo siento, lo siento Vale Bobo Sander, tío O sea, no podemos hacerle chistes a Masi Porque si no me he quitado el ordenador, tío A ver Vamos a jugar, ¿vale? Estamos en Build Battle Y tengo que construir un amigo, ¿vale? Entonces Vale Te voy a construir a ti, ¿vale? ¿Me das permiso para construirte? Como amigo que eres mío Vale Vale, pues mira Estás en la misma partida que yo, ¿no, Bobo Sander? ¡Sí! Pues mira, hacemos una cosa Yo te construyo a ti Que soy tu amigo Y tú eres mi amigo Y tú me construyes a mí ¿Qué te parece? ¿Te gusta ver? Yo lo veo bien Vale, pues venga Vale, voy a construir A mi mejor amigo del mundo El señor Bobo Sander Pero hay un problema Oye, Bobo ¿Sabías que tengo un... Un canal Que es el canal de Masi Y tengo mi propia serie Donde subo Gamepliz? ¿De eso? ¿En serio? Sí, subo Gamepliz Mira, he subido Skyward y Edward Y ahora estoy jugando Will Battle Tío, o sea Tengo un montón de fans Voy a comprar Al Mercadona O sea, al supermercado Y me vienen las chicas A pedirme fotos y todo Y me dicen Fírmame el cuello Fírmame la frente Y yo le firmo la frente O sea, que estoy muy loco Cuidado conmigo ¿Quieres que te firme la frente? Pues yo a veces le robo El canal a Nacho ¿Pero qué dice? ¿Es el ladrón? Sí Sí, subo vídeos jugando Cosas sin que él se entere Oye, pero... Bobito ¿Qué? ¿Sos homúnculo? ¿Es un homúnculo? ¡Ay, ya sé lo que es un homúnculo! ¡Es un pelo en el culo! ¡No! Un homúnculo, vale Es una persona Que es creada artificialmente O sea, que no existe O sea, que no nació Como las demás Es falsa Entonces ¿Sos homúnculo? Eh, Bobo Sander ¿Tú también eres un homúnculo? No, yo soy un Oompa Loompa O sea, vivo con los Oompa Loompa En la fábrica de Charly O sea Por eso la fábrica ¿Conoces la fábrica de Charly? Charly en la fábrica de chocolate Pues yo soy Charly En la fábrica de chocolate Pero Da igual ¿Cómo que da igual? ¿Te da igual? Te da un chocolate, eh Bueno Mira, eh Que te hago No, 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 no O sea ¿Cómo que da igual? No, no Ahora Ahora A mí no me gusta el chocolate de comer Así, mira Mira, mira que culito Mira que culito Así, mira Ahí tienes El culito de respingón Te voy a hacer Ahora Ahora la venganza Mira, te voy a hacer esto Aquí, mira Así Yo ya te he construido Vale Y te voy a poner el pelo El pelo verde Como más así ¿Qué te parece? Vas a tener su aj Masi Se está copiando de ti Pero tío Deja de decir que me he copiado de Masi A Masi Masi es mi amigo Él me quiere, ¿vale? ¿Vale, Tete? No te quiere ¿Eh? No te quiere Que si me quiere Mira, te voy a hacer esto sexy Mira que sexy Mira que sexy es el Bobo Sander Mira, mira Mira, mira, mira Oh, oh Madre mía Ya verás el pedazo de dibujo Que te he hecho Madre mía Madre mía Es fiel a la realidad Bobo, lo siento Pero creo que estás medio calvo por detrás ¿Eh? ¿Qué es calvo? Pues... ¡Ah, que pone Botting en la pantalla! ¡Hala! ¡Merry! ¡Hala! ¿Esta es tu construcción? ¡Hala! Y pone Harry Potter ¡Wow! ¡Oh! ¡Harry Potter! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! Es una mesa Bobo Sander y yo Vale, eh Good Me gusta, me gusta Mira, este eres tú Bobo Sander ¿Qué te parece? Pero... Pareces joker Eres sexy ¿Por qué me... ¿Qué me pasa en las tetitas así? Sí Oye, ¿esto qué es? ¿Y esto? ¿Son amigos? ¿Esto qué es? No entiendo, tío Super pop Y es... ¡Hala! Un amigo ¡Hala! Mira la boca Está enfadado ¡Oh! ¡Hala! Me da miedo, tío Super pop O sea, me da mucho miedo ¡Mira, mira! ¡Esto soy yo! ¡Mira! ¡Tiii! Pero, tío, Bobo Sander, tío ¡Qué guapo soy, tío! ¿Diste el culito que tienes? Soy muy guapo, Legendary Legendary, tío ¡Qué guapo que soy! ¡Mira! ¡Hala! ¡Qué bonito! Pero, esto está mal No son amigos Son enamorados Es verdad Bueno, le doy un epic ¿Qué te parece? Y esto es lo mismo ¡No vale! ¡No está mal! ¡No me gusta! Pero... Tranquilo Relájate Relájate, Bobo Sander Tranquilidad ¡Mira! Un corazón Mira, ven, Bobo Sander Ven, mira De mí Para ti ¡Mua! ¡Mua! Un besito Oye, su corazón un poco ¡Otra! ¡Otra! ¡Slenderman! ¡Otra! ¡Esto! ¡Da miedo! ¡Es un homúnculo! ¡Pop! ¡No lo sé! ¡Da miedo! ¡Oh! ¡Hala! ¡Dos chicas amigas! Pero... ¿Por qué tienen coletas del mismo... Del mismo tipo? Bueno, uno que hay Porque... ¡Hala! ¡Ha ganado el amor! ¡Mira los corazoncitos! ¡Nacho! ¡A mí no me gusta! Porque a mí nadie me quiere ¡No! ¿Qué? ¡Hala! ¡Has quedado tercero! ¿He quedado tercero? ¡Sí! ¡Ya lo sabía! ¡Veis! ¡Veis! Bobo Sander, tío Aprende a construir O sea, sí que yo soy un crack O sea, tal cual Es graciosa a mí porque... ¿Qué te pareció la construcción? ¿A qué te ha molado? Te... En verdad le faltaba un poco Un poquito de Bobo Sander En el... En el Bobo Sander Pero... Me ha gustado Aunque... Bueno, pues al final Quiero tercero Así que bueno, patrullitos De verdad Espero todo muchísimo Este vídeo de Charlie Juega A dejar un like ¡Hola! En el siguiente episodio Muchísimas gracias A Bobo Sander este Por aparecer Tenéis su canalcito En la descripción Te quiero mucho, amigo mío ¡Suscríbase! Por aparecer en este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Adiós